El Museo de Arte Contemporáneo realizó la apertura de las exposiciones Década Proyecto Tesis, exposición que conmemora los primeros 10 años de esta iniciativa creada por Uniminuto y el MAC, un espacio que se ha constituido como plataforma para artistas emergentes. La muestra incluye fotografía, video, pintura, escultura, instalaciones y performance. En su primera década, Proyecto Tesis ha logrado vincular artistas de más de 30 universidades del país a las que se unieron desde Venezuela, UNE Artes y la Universidad de los Andes de Mérida. En este recorrido se han exhibido más de 500 trabajos de grado de artes plásticas y visuales. Participé en el Proyecto de Tesis en el 2005, es bastante grato volver otra vez a este espacio a celebrar el décimo aniversario del proyecto con una obra diferente. O sea, un poquito como ver después de tantos años qué estamos haciendo. Me parece súper positivo y chévere que el museo le dé esa importancia a la trayectoria de los artistas colombianos. Asimismo, realizó la inauguración de Hojas de Parra, una propuesta del artista bogotana Maite Ibarreche, que busca señalar los cambios que se han dado en las representaciones del cuerpo desde el siglo XV hasta la contemporaneidad, evidenciando que nuestra mirada se ha modificado de forma paralela a los cambios en nuestras concepciones del cuerpo y la sexualidad. Yo tomé este proyecto, que lo estoy desarrollando desde hace un poco más de un año. Lo que trato de hacer es trabajar con la pornografía, entender qué relación hay entre pornografía y arte, cómo nuestra mirada se ha acostumbrado a ver cosas que antes no estábamos acostumbrados a ver. Y más o menos de eso se trata. Y tiene que ver también con la forma en que censuraban las pinturas antes que les dibujaban hojas de parra encima de los genitales. Entonces, digamos que tiene que ver con el vacío, pero también con las cosas muy explícitas. La exposición tuvo como atractivo principal la presentación vía streaming de los performance, gestuarios y polifórmicos desde el Teatro Torravía de la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina, la cual estuvo a cargo de los artistas plásticos Luisa Borges y Sebastián Pérez. Pudimos apreciar un trabajo que están haciendo ellos allá, donde están combinando material reciclado, objetos tecnológicos y el cuerpo. O sea, su trabajo básicamente es un performance donde el cuerpo se vale de una serie de prótesis que también están intervenidas con una tecnología baja de sonido para expresar una serie de movimientos corporales que nos llevan a imaginar un proceso de mutación de seres, animales o entes tecnológicos. La exposición estará abierta al público del 10 de agosto al 29 de septiembre.